Y hola como están mis amigos bienvenidos a The Game Show yo soy barber 37 huepa y este juego me lo habían sugerido ya algunos de ustedes es linter punto a ello esto es un juego igual que que agario lo único que es un pequeño gusanito que está persiguiendo algunos minerales una cosa y va creciendo y aumentando yo lo bajé ayer porque me llamó la curiosidad y me gustó la cuestión es que es online ya ustedes saben así que vamos a competir con otras personas online y aquellos que tengan este juego y me ven por ahí pues yo soy barber 37 por favor no me destruyan así que vamos a comenzar con el primer juego vamos a ver vamos a ver ya chiquitito un gusarito chiquitito aquí están también de la mano derecha las personas que están en línea ahora mismo ok vamos a ver si yo puedo este ok muy bien muy bien vamos por aquí suavecito ya está creciendo ok por acá 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 acá por acá mira hay unos chiquititos vamos para comernos por acá por acá seguimos seguimos grande y esto que ese punto que está ahí ahí dámelo a mí y dame lo mío ahí está ahí yo lo con yo no 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 ahí no me comieron el cusanito diatre ya vieron la publicidad de eso vamos a comenzar nuevamente a ver si tenemos un poquito más suerte o ok aquí si tenemos mucha suerte no 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 salte salte el medio arriba para arriba para arriba ok ok por acá por acá por acá si ven que como que la que a un poquito es por la señal diatre pero que es un gusano grande por acá seguimos vamos a ver vamos a ver está el valver el valver seguimos por acá por acá por acá por acá para arriba para arriba para arriba para arriba pero vean casi yo lo toqué y me eliminaron a mí ahí me están preguntando si deseo pues opinar respecto al juego si me gustó o no este ok subió para arriba para arriba para arriba para arriba para acá para acá para acá para muy bien hoy cuando nos tocó todos son minerales yo creo que son partículas de de minerales o como minerales no envíenme a mí mira para allá uy 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 esa gente son muy grandes seguimos por acá para acá así que los invito también si para que lo descarguen y podemos jugar en línea y encontrarnos por favor no me choque ahí está ahí está el 2 de pop se llama pero mira que hijo de su madre me piso tío vamos a intentarlo nuevamente ay dios mío papá puede comer menos no es que no mira mira que chiquitito vamos por acá por acá estoy aquí con mis hijos que están viendo el juego a ver si yo le gusta uy pero me come me come me come por acá por acá yo les digo que yo jugué a gary una vez no me gustó porque de verdad cada vez que entraba a jugar me comían eso un gusanito con dos ojitos por acá por acá por acá bebé ahora va comiendo probé acá esas que están volando me hacen crecer más rápido no nuevamente brother esto con la publicidad es que estos juegos gratis que podemos pedir lo que ahora soy un gusanito verde baby de por aquí tenemos a el primer lugar tenemos a bis la bestia john cena en segundo el tercero tolesio xd en cuarto lugar tenemos a chel curi y por acá por acá y ok yo ni ni estoy ahí ni nada no se preocupen que yo no estoy en el ranking más pequeño que hay ok 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 yo no nuevamente ya tres que chavienda no hombre que son muy grande me comen un chiquitito tiene que irte por el lado y yo creo que este se desaparecen ellos ellos no me comen o que seguimos cuestión de manejarlo yo creo que si tú este impulsa es el gusanito como agario pues él se extiende y puedes este alcanzar las cosas más rápido pero pero ya pero quién rayos se va a meter con eso mira para allá que grande parece que son esas son personas que están todo el día metido jugando esto de verdad para ser así de grande vamos a intentarlo otra vez ya esté como el como el quinto intento yo creo no que por acá por acá por acá por acá mira este viene a este mandado por acá por acá que vamos por acá si él tiene un nombre ahí no sé bien raro ah nuevamente día 3 es que no puede ser hermano lo intento lo intento es verde mira para allá y ahí sí que vamos a crecer aquí no no me maría nos comieron ahí olvídate de eso por acá por acá no es que no prácticamente si les pegamos no se nos desaparecemos desaparecemos nosotros ok el que se inventa este juego parece que se aburre mucho en la casa porque por acá es el baile por acá por acá este va al ver 37 el gusanito hay uno chiquitito seguimos por acá vamos a crecer vamos a seguir esta ruta para acá una ruta más por acá por acá seguimos a ver a ver a ver por acá por acá como me come gusano un agario tú no haces eso el compadre por poco me echaba mira este me la verdad no no uno estará la demás persona y tenemos un mini mapa abajo desde el extremo abajo la derecha donde están los demás competidores parece o soy yo en el choque el choque está en primer lugar ahora parece que el primer lugar de duración muy bien me tocó a mí se fue a usted ok muy bien muy bien entonces cuando tú mueres tú dejas un montón de de partículas ok muy bien como me come por acá para arriba bien alejandro gamer y está ayudando que dice aquí esta vez esto 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 son las partículas que dejan cuando se van se mueren ok ya entonces las tenemos nosotros ahora ok ok y eso y eso y eso y eso y no son bien grandes hay gente que lleva más rato aquí jugando hay que estar un montón de rato aquí para eso mira para allá joven maría mano es liter punto y o así que mis amigos yo espero que les haya gustado este corto vídeo pero ya saben mira tengo mi final ha sido de setecientos ochenta y cuatro puntos cuatro puntos como quiera eso no es absolutamente nada y así que mis amigos de les digo que va a descarguen en la aplicación se los voy a dejar la descripción para que la puedan descargar y pues si me ven por ahí por favor no me choquen así que nos vemos adiós